Negras, negras y lustradas Tengo un bigote que le gusta a las damas Tengo un gran bolsillo, peso alineado Llevo a mi cantina y me dice ¡Alco al lado! Porque si hace consigo lo que quiero Esa es que no lo tengo Como el rabo soy un soldado Siempre deseo Porque si hace consigo lo que quiero Esa es que no lo tengo Como el rabo soy un soldado Siempre deseo Porque tengo un buen ¡Alco al lado! ¡Alco al lado! ¡El alegrino! ¡Alco al lado! ¡Alco al lado! ¡Alco al lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!